Hola a todos chavales, aquí Messi y Paz comentando el capítulo 27, la puerta del infierno Vamos a por nuestro primer objeto que se encuentra aquí a la izquierda, hay otros peces de pies Ahí lo teníamos, correcto Pedazo de jade Bien, vamos a por el segundo, vamos a ver cuántos hay en este capítulo, no me acuerdo Hay dos, tres, cuatro, ocho objetos Bien, vamos a ello Bien, el siguiente objeto se encuentra aquí, subiendo por esta especie de escaleritas Aquí detrás está el cálculo Que pertenece al anillo de la tierra Es decir, no solo va a ser este, sino que va a hacer falta Tres más para formar un puzle y conseguir el objeto, como ya hemos hecho en varios capítulos anteriores Bien Y justo aquí abajo tenemos que echar una foto Como vemos, de las cabezas de las serpientes, con un zoom de 6,6 Ahí lo tenemos Perfecto Perfecto Vamos a por el siguiente objeto Bien, nuestro siguiente objeto es un jade Que se encuentra aquí arriba Vamos a subir Ahí lo tenemos Bien, nuestro siguiente objeto es un jade Bien, nuestro siguiente objeto es un jade Vamos por aquí Y ahí tenemos El calco Ahí está Bien, vamos a por el siguiente objeto Bueno, por el siguiente objeto se encuentra aquí a la izquierda Bien, el siguiente objeto se encuentra al final del pasillo este Bien, el siguiente objeto se encuentra una vez derrotamos al francotirador que hay ahí arriba Aquí tenemos el calco Bien, ya tenemos los cuatro, ahora hay que formarlo Ahí lo tenemos Vamos por el siguiente Bien, el siguiente objeto es una foto Que hay que cogerla aquí Con un zoom de 5,7 De la cara esa Perfecto, vamos a lo siguiente Bien, el último objeto se encuentra subido por la cuerda Donde encima está el francotirador Y aquí detrás de los bambús que hay que cortar Se encuentra el último objeto Nos han dado un trofeo por conseguir todos los jade Y ya tenemos todo completado Nos vemos en el capítulo 28 Favoritos, like, suscribiros y adiós